gracias al auspicio de Banco Guayaquil Nos encanta cocinar porque los sábados son más deliciosos con el pan nuestro Hoy haremos que los aromas y sabores inunden nuestra casa de amor porque cuando cocinamos estamos poniendo toda nuestra pasión, nuestra creatividad y nuestros sentimientos y solo anhelamos el momento en que toda la familia, los amigos se sientan en la mesa a saborear nuestras delicias ¿Me acompaña en esta aventura gastronómica? Yo creo que sí Bienvenidos al pan nuestro No sé si lo sabían, pero soy loco por el fútbol Loco, loco, completamente loco ese tipo de locos que si es que hay tres televisiones en la casa, las tres tienen que estar prendidas en el partido porque si es que subo al baño o voy a ver algo en la cocina, no me puedo perder un instante Ecuador, mi Ecuador, mi Ecuador, maravilla de selección Y como buen ecuatoriano, mi tricolor juega el mundial Así que desde hoy en adelante les voy a hacer picaditas y preparaciones para el mundial Mándenme recetas, cosas Alejandro, no hay mundial sin Y me mandan su receta, ya saben, arrobajalejandro.carrión Y yo haré sus recetas mundiales Pero hoy día les voy a enseñar una que me encanta Muy fácil, deliciosa y hasta se ve bacana Así que, manos a la obra Tenemos pollito, tenemos queso, tortilla ¿Qué creen que es? No, no son tacos Mejor no les adelanto nada y vamos a la receta Tengo aquí ajo Está picadito Es importante que esté picadito para la salsa Tenemos el ajo, vamos a utilizar mantequilla Esto es más o menos un cuarto de taza Creo que voy a utilizar la media taza Y lo vamos a meter al microondas porque esto es una salsa Y ya tenemos derretida Y ahora sí puedo utilizar la salsa búfalo Esta salsa búfalo tiene vinagre Tiene su ají de preferencia Normalmente las hirachas, si es que pueden El vinagre, la mantequilla Ya tengo mantequilla aquí Y ya tengo la salsa de búfalo lista Así que, manos a la obra Vamos a mezclar Mira esa maravilla Esto a mí me encanta Y ahora sí puedo comenzar con el pollito Para que tengan una idea Estas son dos pechugas Deshilachadas Como dice mi mamá Y mezclamos la salsa Súper bien Así ningún pollo se queda fuera Vamos a coger solo Un tercio del queso Calculen, yo voy a utilizar Tres tazas de queso para esta receta Por si acaso si quieran regalarme El álbum del mundial La camiseta del Ecuador No me resiento Yo soy súper feliz con estas cosas Entonces Por ahí, mi cumpleaños es en octubre Les estoy dando bastante tiempo todavía ¿Qué le puedo dar a Alejandro? No soy muy codicioso De verdad La camiseta del mundial El álbum Cromos Ustedes piensen Pero les dejo la pelota en su cancha Ya está el queso Ya está el pollo Y antes de terminar nuestro relleno Le vamos a poner Un poquito de verde Fresquito Este cebollita larga Huele muy bien Y sabe riquísimo Yo termino esto Y nos vamos a un corte No se vayan a ningún lado Seguimos con nuestras recetas mundialeras De verdad No saben lo emocionado que estoy Me encanta el fútbol Y la cocina es como que Alejandro definido Entre fútbol Cocina Por ahí derecho Escondidito Pero Esto es lo que más me apasiona Si se puede Si se puede Y siempre se podrá Derribar frontera Salir a ganar Con el corazón jugar Si se puede Si se puede Y siempre se podrá Ponerle ganas sin calidad Cada punto disputa Si se puede 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 Mariuxi utiliza productos Green Garden Vive sanamente Si se puede Wow Te toman la foto Claro Esa foto Es la que Les cuento Que tenemos Una receta Que nos fue Tan bien En redes sociales Que me han pedido Que la replique aquí El autor De nuestra receta Fue el pan no estrito ¿Dónde está el pan no estrito? ¿Dónde está el pan no estrito? Ustedes pueden En la papa Echarle Sal al agua Que se hace una salmuera Ustedes pueden Echarle La sal A ver Vean Puré Espérate 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 Yo como aquí Tengo mi espectacular Antorchita Yo como aquí Tengo mi espectacular ¿Cómo se llama esto? Florete Soplete Hasta la próxima Chao Para ser el banco En el que estás Primero tú Debíamos empezar Por nosotros Nuestro equipo Cuidándonos Respetándonos Valorando Nuestro talento Y confiando En que podemos Cumplir Lo que nos propongamos Desde donde estemos Este es el banco Del que nos sentimos Orgullosos El que piensa menos Como banco Y más como tú Porque aquí Hay personas como tú Que hoy nos hacen Ser el mejor lugar Para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar Para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú Alejandro y yo Tenemos muchas cosas afines Nos encanta los dos cocinar Nos encanta tocar la guitarra Cantar Somos súper amigueros Y extrovertidos Pero lo que más amo de Alejandro Es su corazón Para esa amiga Amigo Tío Tía Primo Compañero Conocido Que se fue Porque no le gusta el picante Llámelo de vuelta Porque si no quieren picante Pueden ponerle salsa barbecue Pueden ponerle salsa de pizza No estoy preocupado Que se hayan ido Pero Ya podemos seguir con la receta Ahora sí Vamos a la parte De las tortillas Bastante simple Las vamos a cortar en la mitad Como baraja Eso Calcule en la mitad Tengo 24 tortillas Y vamos a comenzar A hacer nuestros conitos Es muy importante Tener el plato Donde los vamos a ubicar Yo en este caso Voy a calcular Primero El plato Porque esto luego va al horno Así que consideren El plato primero Tortilla a la mitad Y comenzamos Vamos a coger Media cucharadita De esta pala Que he cogido Para la receta Un poquitín de queso Un poquitín de queso Y comenzamos Doblamos Hacia adentro Otra vez Otra vez Y listo Bien agarrado el cone Primero aquí Aquí yo tengo Yo tengo mi salsa ranch Hemos terminado Hemos terminado Y lo típico Y lo típico Hemos terminado el proceso Hasta que tengamos Todas nuestras tortillas Entonces ya saben Con cuidado No lo hagan muy alta Tampoco porque se cae Pero ya saben Simple Sencillo Delicioso Manos a la boca Y listo Y listo Así de sencillo Así de divertido Tenemos Tres buenos pisos Le vamos a poner La última capita De queso Generosa esta vez Lo que nos sobró Del quesito azul O lo que entre En el plato Y listo Vean lo lindo Que nos quedó Tres buenos pisos Con el queso Con todo Muy sencillo Delicioso Vamos a meterlo 15 minutos En el horno Hasta que quede Doradito Y bien derretido Tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano Con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados Tu mi tierra y yo tu flor Yo soy ecuatoriano Sí señor Y tú eres mi alma ecuatoriana Ecuador ecuatoriana Piel de lluvia y una piel de sol Hoy me canto ecuatoriano Porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano Tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano Ecuador ecuatoriano Ecuador ecuatoriano ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te aviso cuando venga, ¿sí? Yo entiendo tu emoción, yo también tengo hambre Vamos de ahí, vamos de ahí Están frías Así que, ¿qué le decimos a nos tres? ¿Qué le decimos a nuestros televidentes del pan? Uy, chaval, estoy trabadísimo A nuestros televidentes A nuestros amigues Uy, casi le rompo el horno a Mariusi Lo siento, no es nada personal, perdón Mariusi, ¿no viste nada? Fue mala idea ponerlo sin tapa Yo estaba, le aplasté sin querer el dos ¡Qué susto! Mariusi utiliza productos Green Garden ¡Vive sanamente! Para ser el banco en el que estás primero tú Debíamos empezar por nosotros Nuestro equipo Cuidándonos, respetándonos Valorando nuestro talento Y confiando en que podemos cumplir lo que nos propongamos Desde donde estemos Este es el banco del que nos sentimos orgullosos El que piensa menos como banco y más como tú Porque aquí hay personas como tú Que hoy nos hacen ser el mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú Y con Placiendo Alejandro hoy día voy a hacerles unas trufas Y con Placiendo Alejandro hoy día voy a hacerles unas trufas Me dicen, mamá, acolítame porque voy a hacer bocaditos para el fútbol, para los partidos Yo no soy futbolera Una de las cosas que me gustaron de Felipe cuando me casé es que tampoco le gusta mucho el fútbol ¿Qué les parece? Pero bueno, apoyamos a todos los que sí les gusta Así que vamos a hacer trufas de chocolate Vamos a necesitar una lata de leche evaporada Y también una lata de leche condensada Esta es la receta más fácil que ustedes pueden tener Pero además de ser muy rica Ya van a ver lo lindas que se ven Para todas las fiestas, matrimonios y también para ver el fútbol A Alejandro le encantan Así que ve que está bien, que lo vamos a hacer Vamos primero a calentar esto Y apenas esté caliente vamos a poner una taza y media de este chocolate Que es como para ganache, como para poner una cobertura de frutas, de frutillas Una taza y media de chocolate Este chocolate es un chocolate fondant que está en chispas Lo vamos nosotros a derretir junto con esta mezcla Vamos a poner aquí una pizca de sal Para contrarrestar todo el dulce que tiene el chocolate Apenas está caliente la leche condensada y la leche evaporada Vamos a poner el chocolate Vamos ahora sí a cocinar aproximadamente por unos 15 minutos Tenemos que tratar de seguir batiendo la mezcla constantemente Yo más o menos conozco los tiempos así que me puedo dar esa libertad de hacer algo más Pero vamos a listar ahora La cobertura de cada una de las trufas Va a ser de estos churitos de chocolate Lo vamos a hacer rallando el chocolate Traten de suavizar un poquito el chocolate a tener la temperatura ambiente O si quieren lo pueden llevar al microondas aproximadamente unos 20 segundos a 30 segundos Pero yo quiero hacerles esta muestra Si yo rallo el chocolate en este momento Vean cómo me va a quedar Simplemente necesito que ustedes vean Pero si yo lo meto al microondas, que es lo que voy a hacer ahorita Les voy a enseñar cómo nos queda Vamos ahora a volverlo a rallar para que ustedes vean cómo ahora nos queda Ahora sí tenemos los churitos que necesitamos Cuando lo hemos avisado es mucho más fácil que nos queden estos churitos hermosos ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso es importante dar ese paso Unos 20 segundos ustedes van viendo Yo creo que en la costa tiene que ser menos tiempo Así que pónganlo máximo 10 segundos y ahí van probando Otros 10 segundos Pero la idea es que le queden estos churitos porque está suave el chocolate Vean cómo se me pega el chocolate en las manos Si ustedes quieren pueden añadir aceites esenciales a sus trufas Por ejemplo, menta O si quieren ponerle jengibre en aceite esencial También quedan muy ricos Hierba luisa Quedan deliciosos Vamos a dejar que se siga cocinando y tiene que quedar bien espeso Ya les voy a enseñar el punto Pero ahora yo les voy a decir que luego de que hacen esta mezcla Y se espesa bastante tipo manjar La van a llevar al refrigerador por lo menos de un día para el otro Yo lo hice ayer y vean ustedes cómo queda Está bien firme Vamos entonces a coger una bolita Vamos a ponernos aceite en las manos para que no se nos peguen Y ponemos un poquito de la mezcla Formamos una bola y la pasamos por el chocolate Y estas son las famosas trufas que Alejandro ama Y las vamos poniendo aquí Después las podemos enfriar para que queden más duritas Vamos a hacer otra más Vean Siempre con aceite en las manos Hacemos la bolita y la pasamos por aquí Y así de fácil son las trufas, que les parece Pueden ustedes hacer estos cocaditos hasta para negocio Me encanta cuando las veo tan entusiasmadas O entusiasmadas Siempre tengamos a la mano un pañito húmedo Ponemos el aceite Cogemos otra bolita Vean Esto para relleno, por ejemplo, de unas galletas O hacerlo también con nueces, queda muy rico Seguimos poniéndolas aquí Los vamos a llevar luego al frío y nos quedan perfectas Casi me olvido Otro vez el aceite Y así de fácil son ¿Qué les parece? Nos vamos a un corte y regresamos para enseñarles Ya todo montado Me voy a poner a hacer trufas aquí en el corte como loca Ya volviendo Me voy a poner a la mano Y así de fácil salir Te pones Y así de fácil Te pones Te pones Te pones Gracias por ver el video No lo lograba levantar Y ya regresamos de nuestro viaje A Italia, a Roma Sí, veíamos súbito ¿No era torneamos? Torneamos Torneamos súbito De nuevo, de nuevo Bueno, ahora sí Tocuseinas ¿Qué pareció? ¿Cómo de esa boca? Le he propuesto a mi querido amigo No sé si sacándolo de su De su zona de confort Debe decir con la de sonfort A ver, vamos Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno Que los dos hemos vivido Te digo Solo hay razones Para estar agradecido Es lo que somos Y lo que es Confiesa Estás orgulloso de tu plata Absolutamente orgulloso Pero estoy orgulloso De que te acordaste Que amo las trufas Así que Por muy bonito que esté mi plato El ganador Es que no voy a poder comer No, tu plato está De revista De verdad Yo necesito probar uno Bueno Si me disculpas Hay mucha gente Que me pregunta Oye Qué suerte Debe ser Ser hijo de tu mamá Si absolutamente No es algo Que voy a esconder Como delicioso Y me hace este tipo De cariñitos Así que Qué les voy a decir La vida es buena La felicidad que no tienes Que ellos estén felices Y todos ustedes también Así que espero Que hagan todas estas recetas Y que las disfruten Como lo hacemos nosotros Con mucho cariño Hasta la próxima Yo con todo listo Para festejar Al padre de esta casa Todos saben Cuál es la comida favorita De Felipe Carrion ¿Verdad? ¿Cuál es? Ustedes ya saben Cuál es la comida Que más le gusta a Felipe ¿Verdad? Bueno Antes de comenzar Déjame invitarte A mi programa Yo te aviso Cuando venga ¿Sí? Yo entiendo tu emoción Yo también tengo hambre Vamos de ahí Vamos de ahí Y es más rica La textura así Si usted Madre Se me metió un mosco A la boca Aguantando Uy Pobrecito Está frío Así que ¿Qué le decimos A nuestros ¿Qué le decimos A nuestros televidentes Del pano? Pucha Estoy trabadísimo A nuestros televidentes A nuestras Amigas Sí Disfruten De su día Disfruten La inocencia ¿Cómo es? Inocencia Porque nací Nací tardoso Gracias al auspicio De Banco Guayaquil ¿Qué le decimos De la